Era el querido Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Buen día, compañeros. Bueno, la verdad que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue maravilloso para sostener y para clarificar algunas de las cosas que nosotros a veces nuestro entusiasmo por querer explicar rápido y por querer convencer rápido también. Bueno, cometemos a veces el error de no decirlo completo, ¿no? ¿A qué me refiero? Cristina lo dijo completo. Lo que nosotros vamos directo al grano. ¡Que se vaya! ¡Echémoslo! Está bien lo que hacemos nosotros, pero mejor está lo que dijo Cristina, porque, tranquila, dijo nosotros queremos que a mi ley le vaya bien. No queremos que le vaya mal. Porque si a mi ley le va mal, nos va mal a todos los argentinos. Ahora, si viene con las privatizaciones, con la venta de la patria, con la entrega y la destrucción de todos los derechos y de todas las leyes, bueno, si va a ser así, entonces vamos a defender a nuestra patria y vamos a vestirnos de avatar y vamos a ser los que vamos a defender la patria, ¿no? Así que me parece muy bueno como ejemplo para a veces no caer en el entusiasmo y decir, sin fundamentar, porque a veces hay gente que por ahí no no nos escuchó previamente todos los anales y que nosotros venimos haciendo espacitos, cronológicamente, pausadamente, encadenadamente, entonces hay que escuchar. Y a veces hay que terminar con esto. Bueno, pero la verdad que siempre hay que decirlo esto porque es mejor escuchado. Nosotros lo que queremos es que nos escuchen. Bueno, entonces, por eso lo digo. Me parece a mí, no sé si estoy acertado o no, pero considero que la exposición de este concepto por Cristina Fernández de Kirchner fue el acertado, el modo acertado. Bueno, lo que sí, en la misma línea, ¿no?, de la venta de la patria, una de las cosas que yo he venido destacando en esta semana fue la exposición de Eduardo Feynman después de la marcha en favor de la educación pública. Eduardo Feynman dice que la educación es muy importante, que yo soy, dice, dice, él, dice, yo soy graduado de la educación pública, la educación es más importante que todo, es más importante que la soja, que el litio, que vaca muerta. Mirá, Feynman, lo que estás diciendo es que estás a favor de la venta de la patria. No, ahí me enganchamos, ¿no? con lo que dice Cristina y con lo que nosotros siempre venimos diciendo. Si Feynman dice eso, tan livianito de cuerpo, es más importante defender la educación que defender el litio, vaca muerta, la soja, o sea, que vos lo que querés, Feynman, es la venta de la patria. ¿Y con qué vamos, con qué le vamos a pagar a los maestros después? Exactamente, exactamente eso. Ahora, si no tenemos la generación de valor de nuestra producción, si no contamos con exportaciones, con la industria del conocimiento, con la ciencia, con la tecnología, con la industria satelital, con las mejoras en las balanzas comerciales que produce la evolución de la industria energética, ¿cómo vamos a pagar justamente? ¿Cómo vamos a financiar la educación? También, en otra de las mentiras, y yo no veo un poquito de lo que decía Feynman, que me parece necesario aclarar, ¿no? Es decir, porque todo es importante. Nosotros necesitamos toda esa financiación para garantizar la educación pública, libre, gratuita y de calidad. Pero para para continuar un poquitito con ese tema de la financiación, también nosotros recordamos que siempre nosotros vinimos diciendo ojo con el tema de los que dicen que van a bajar los impuestos, porque siempre pasa como pasó con mucha claridad y evidencia con el gobierno de Menem y ahora de nuevo con Mireille, que nosotros le habíamos dicho mirá que Mireille va a hacer exactamente lo mismo que Menem. Le va a bajar los impuestos, se le va a sacar los impuestos a las bases imponibles altas, a las corporaciones internacionales, al poder económico y toda esa necesidad de financiación, ¿quién la va a cubrir? ¿Quién la va a cubrir? Si los ricos no pagan los impuestos, el conjunto del pueblo argentino. Entonces, y es lo mismo. Bueno, ahora resulta que, por ejemplo, esto lo venimos insistiendo porque no me parece bueno decirlo una vez y después olvidarlo, por ejemplo, la exención impositiva con Galperín, el dueño del Mercado Libre, es de 100 millones de dólares y Cristina también lo volvió a tomar esto. Con esto alcanza para financiar toda la universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece muy importante destacarlo y también, bueno, el gobierno que dice que ahora subió el 70% de la financiación de los gastos de funcionamiento. El gasto de funcionamiento es menos del 10% de la financiación total de la universidad que no incluye, que no incluye, sí, paga la luz, buenísimo, pero no incluye los salarios docentes, los salarios no docentes, no incluye toda la estructura que incluye también, que incluye investigación, que incluye el desarrollo de la ciencia, que incluye a los hospitales, bueno, entonces, la verdad que estos tipos proceden a tomarle el pelo a la gente anclado en un sentimiento antiperonista que todavía, lamentablemente, no conseguimos, no conseguimos, ¿cómo se diría? No conseguimos... Erradicar. Sí, erradicar a través de una correcta... De una correcta formación, de una correcta difusión de información, de una difusión de conocimiento histórico, ¿no es cierto? Bueno, y... en línea también con lo que es la financiación, voy a decir una cosita de la educación que tiene que ver con algo que está instalado en los medios en los últimos días o semanas, que tiene que ver con los extranjeros, ¿no? Creo que hemos hablado algo, pero me parece enfatizarlo, porque dicen, no, si le cobramos a los extranjeros, entonces, con eso alcanza... Bueno, ocurren varias cosas. Por un lado, los extranjeros en la universidad son menos del 5%. El número que informan es 4% del total del alumnado universitario, con lo cual, eso no cambia ninguna balanza financiera. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, sin contar de hacer historia, ¿no? Con... que tienen los mismos derechos los extranjeros que vinieron de Europa que los extranjeros que vienen de Latinoamérica, ¿no? Porque la mayoría de nosotros... Yo tengo a mi viejo que vino de... vino de Europa y nació en África, así que... así que... Bueno, si no hubiese sido por la educación pública, libre, gratuita y de calidad, bueno, no hubiese podido de ninguna manera escapándose de la pobreza de la Italia de posguerra, este... luego de haberse escapado de África, este... no hubiese podido de ninguna manera este... graduarse este... en la universidad. Pero, los que vienen muchos escapados de la conflictividad, de la crisis económica, bueno, de países como por ejemplo Colombia y Venezuela que permanentemente nosotros recibimos noticias acerca de lo difícil que es vivir en países con tan alto nivel de conflictividad y los problemas que tienen, se vienen a vivir acá. ¿Y qué pasa? ¿No pagan impuestos? ¿No pagan impuestos? Sí que pagan impuestos, igual que todos, igual que todos. Y además, dos cosas. Por un lado, estos extranjeros que vienen de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, estos extranjeros que vienen, además de que pagan impuestos, vienen a quedarse a vivir acá. Y nosotros los tenemos. Muchas veces tenemos que hacer una consulta con un médico y te atiende un colombiano, un venezolano, bienvenido. O sea, aparte pagan los impuestos y se vienen a quedar acá. Es mentira que vienen, estudian y se las toman. Muchas veces lo que se las toman son los hijos de los chetos de Barrio Norte y de Belgrano y de Palermo que les llenan la cabeza a los hijos como que argentino es un país de porquería, andate a vivir a Europa porque esto es una porquería, yo te pago el pasaje y tomate la de acá. Pero los argentinos muchas veces son los que se van. Pero estos extranjeros justamente vienen, pagan todos los impuestos y se quedan acá. Y si no, escapados, escapados de la conflictividad enorme de sus países. ¿Qué harían acá si no tienen la educación pública libre, gratuita y de calidad? ¿Qué harían? No lograrían graduarse y entonces nos perderíamos de miles y miles y miles y miles y miles de profesionales que tenemos y tendremos gracias a la educación pública libre, gratuita y de calidad. Entonces, es mentira, es mentira todo eso. Bueno, y respecto a también la financiación, fíjense qué curioso, ¿no? porque nosotros ya lo veníamos diciendo, ojo, porque van a sacar los impuestos a los sectores más ricos y entonces los impuestos los vamos a pagar los no ricos, nos va a venir como con Macri en forma de tarifazos, en forma de una destrucción del poder adquisitivo de nuestros ingresos, etc. Nosotros ya lo veníamos diciendo, bueno, está ocurriendo y peor todavía, pero además, y además de la exención impositiva a Galperín y a las bases imponibles altas y la liberación total, la apertura total, ¿no? La desregulación absoluta del Estado, lo que dijo Milley el otro día, de que para él los que fugan los dólares son héroes, es algo, no es solo que es una apología del delito y que debe tener, me imagino yo no estoy, no manejo las leyes como los abogados, no sé cómo se debería resolver esta cuestión de que el presidente de una nación, el presidente de un país sugiera a las corporaciones económicas evadir, reducir impuestos y fugar la plata, ¿no? Instigación al delito se llama eso. ¿Cómo? Es una instigación al delito, a la evasión impositiva. Exactamente. Bueno, eso debe tener un correlato legal, ¿no? Pero fíjense ustedes porque ya que habla tanto, hay hasta una contradicción interna, ¿no? En el enunciado porque habla permanentemente del tema fiscal, de que el déficit fiscal es el peor de los males, etcétera, pero si vos sugerís a las corporaciones económicas que evadan impuestos, entonces, ¿de dónde va a recaudar el Estado para poder sostener el equilibrio fiscal o superávit fiscal o reducción del déficit fiscal? Llámenlo como quieran. Es totalmente imposible. O sea, es una contradicción interna en su discurso. Yo no sé si es porque está totalmente chiflado o porque va sumando libretos contradictorios y los libretos contradictorios confunden, confunden, eso pasó con Macri, ¿no? Macri en la previa de ser presidente sobre la etapa final de la campaña presidencial procedía a contradecirse sistemáticamente. O sea, dejó de decir yo cuando sea presidente voy a querer privatizar líneas, voy a querer privatizar YPF, voy a privatizar el fútbol. Se empezó a contradecir sistemáticamente y eso generó confusión en una buena parte de los votantes que los terminaron votando lamentablemente. Bueno, yo no sé si es una planificación de contradecirse para confundir o que está chiflado o las dos cosas, ¿no? Y además sumando en este caso a un profundo nivel de ignorancia y digo ignorancia concretamente porque él sabe muy bien un disquito chiquitito un librito chiquitito y del resto desconoce profundamente lo hemos hablado el otro día cuando él criticaba a Keynes diciendo que Keynes alienta el consumo y que Keynes se tome equivocado porque lo que hay que hacer es estimular el ahorro que es lo que financia la inversión pero en realidad si bajas el consumo lo que pasa es que baja el ingreso y si baja el ingreso baja también el ahorro mi ley entonces justamente lo que dice lo que decía Keynes frente a una necesidad de un país de aumentar los niveles de empleo porque los niveles de desempleo estaban aumentando era justamente hay que generar condiciones para que aumente el consumo porque al aumentar el consumo obviamente tiene que aumentar la producción para satisfacer ese consumo y el mayor ingreso se vuelve no solo mayor consumo sino que además se vuelve mayor ahorro a mayor ingreso mayor consumo mayor ahorro o sea que aumenta la financiación de la inversión pero también mejoran las expectativas para la inversión ¿quién va a invertir en un país que está deprimido y que no tiene consumo y que nadie tiene un mango? por el contrario si se va a invertir en un país que tiene un alto nivel de consumo y un alto nivel de actividad así que bueno Julián 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 yo creo que hasta hasta mejorar el ingreso de los jubilados es una manera de inyectar dinámica al mercado y generar riqueza por el consumo claro porque además hay un ya que estábamos con Keynes ¿no? hay algo que se llama propensión marginal a consumir ¿no? que es el porcentaje del ingreso que se utiliza para el consumo ¿no? en esta dicotomía primaria ¿no? entre que el ingreso se puede usar para consumir o para ahorrar bueno los sectores los sectores de mayor poder adquisitivo utilizan un menor porcentaje de sus ingresos para consumir porque tienen capacidad alta capacidad de ahorro ahora los sectores vulnerables los jubilados los sectores de menores ingresos en esos sectores la propensión marginal a consumir es cercana al 100% entonces cada peso que se pone en los bolsillos de un jubilado o en los bolsillos de un pobre esos se gastan en el consumo y además se gasta acá no se lo gastan en un fin de semana largo en Miami como yo me acuerdo que escuchaba cuando daba clases en la Universidad de Belgrano que yo me quedaba callado y se ponían mientras yo daba clases me quedaba callado un ratito y se ponían a hablar de cómo iban a irse el fin de semana largo a Miami bueno el jubilado el pobre no lo va a gastar el 100% de su ingreso y acá entonces el efecto multiplicador del cual estamos hablando que es lo que reactiva la actividad la masa de ingresos de la clase trabajadora argentina es la que impulsa el nivel de la actividad ese es el verdadero consumo es lo que impulsa el nivel de actividad y todos los efectos multiplicadores y expansivos que puede tener y que puede disfrutar la economía hacia un crecimiento hacia el desarrollo y por supuesto hacia inclusión social con movilidad social ascendente para conseguir lograr y sostener la movilidad social ascendente obviamente que necesitamos la educación pública libre gratuita y de calidad y por supuesto entonces necesitamos la financiación de eso entonces si proceden a la venta de la patria vamos a perder absolutamente todo así que como decía Cristina Fernández de Kirchner nosotros queremos que a este presidente le vaya bien pero si procede a la venta de la patria nosotros vamos a dar la vida para detenerlo muchísimas gracias Julián muy claro tu exposición como siempre fuerte abrazo gracias